Y esto también es nuestro. Conquistar una ilusión y perdí su rastro y ahora sé que se llama todo lo que yo buscaba. Y ahora estoy aquí, buscándola de nuevo y ya no está, se fue. Tal vez usted la ha visto, dígale que yo siempre la adoré y que nunca la olvidé. Que mi vida es un desierto y muero yo de sed y dígale también que solo junto a ella puedo respirar. Y aquí yo en las estrellas ya estoy, me calienta y estoy muy solo aquí. No sé a dónde se fue, por favor, dígale usted. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!